Bueno, pues muy emocionado, agradecido con la institución por la oportunidad que me está dando de regresar también al país, a la liga. Estoy muy emocionado, claro que es una gran responsabilidad por lo que es Dorados, que es un equipo histórico en la división, que ya tuvo también su paso por primera división y pues por los grandes jugadores que han pasado por el equipo. La verdad que estoy muy emocionado y quiero dar lo mejor de mí para apoyar, poner mi granito de arena y lograr los objetivos que tenemos como grupo. Bueno, pues yo me comprometo a dar todo de mí, todo lo que esté en mis manos, dentro o fuera de la cancha, donde me toque, apoyar a los jóvenes. Es un equipo que tiene muchos jóvenes, prospectos y que uno ya pasó también por ese momento en su carrera. Y pues lo que pueda apoyarles, pues lo voy a hacer con gusto. Yo me comprometo individualmente a dar lo mejor de mí, dentro de la cancha, pues dar todo para poder lograr mis objetivos personales. Y con eso ayudar al grupo a que se logre todo lo que nos tenemos planteado. Bueno, sí, nos toca ir a Tepatitlán, es un equipo que también ya en la división ya se ha vuelto protagonista también. Es una cancha difícil, pero pues vamos a ir a jugarle al tú por tú, nosotros preocupados en nuestro juego. Creo que aquí a los que les toque jugar van a dar todo. Vamos a pensar en lo que nosotros podemos hacer más que en lo que pueda hacer el rival. Entonces vamos a ir a hacer un partido a proponer y a tratar de traernos los tres puntos.